Ante los hechos violentos registrados en los últimos días en la capital michoacana, donde se localizaron cinco asesinados el pasado martes y uno más este jueves, entre ellos tres cuerpos desmembrados, autoridades estatales, municipales y federales lanzaron una segunda fase en la estrategia de seguridad en Morelia. Serán 400 elementos policiales quienes se sumen en próximos meses a miembros de la Guardia Nacional, que llegarán a la entidad para ser parte de la estrategia de seguridad en Morelia, con los cuales se podría alcanzar el estado de fuerza requerido para la ciudad capital. Estamos hablando de 400 elementos de la nueva coordinación, a esto se sumará en breve la llegada de los elementos completos de la Guardia Nacional, de tal manera que con estos 400 seguramente la Guardia Nacional estará estableciendo entre 400 y 600 elementos adicionales y con eso estaríamos hablando de casi llegar a 800 mil elementos diarios oportunos. Además de la zona urbana de Morelia se atenderán las tenencias donde la población pide la presencia policial con mayor frecuencia. El blindaje de la capital michoacana se extenderá hacia el resto de la entidad, habrá instalación de filtros de revisión y operativos en distintos lugares para bajar la incidencia de delitos de alto impacto. El que se va a hacer es blindar, el municipio tiene que estar cerrado de manera permanente las 24 horas, el tiempo, los horarios, los movimientos es una responsabilidad de nosotros, estará cerrado. Más hacia afuera estará otro cinturón de seguridad con bloques de secciones de los cuadrantes que tiene la Sedena, colindancias con Quiroga, con Tarímbaro, con los municipios que colindan hacia Urapan también y la parte interna. Este reforzamiento en la seguridad de la región Morelia-Cuitseo se replicará en el resto de la entidad, donde se ha detectado mayor incidencia de grupos criminales como la costa, sierra y tierra caliente de Michoacán. Con imágenes de César Carvajal, Xochitl Navacruz, Notivideo.